¿Qué es lo que van a poder escuchar por Netflix? Claro, pues nosotros terminamos la gira anterior pensando que íbamos a descansar, nos quisimos dar un tiempo para tomar distancia entre el escenario y Camila, y nos dimos cuenta que opuesto a eso teníamos muchas cosas que decir, nos pusimos a escribir 31 canciones, entre 30 y 35 canciones. Y bueno, ahora con este nuevo disco Elipsi nos damos cuenta que había muchas cosas que contar, fuimos acumulando muchas más y bueno, nos sentimos bien contentos de estar con este disco de vuelta después de dos años, de prepararlo, de grabar y de contar esta nueva historia. También he leído, que es que está bien un poco. Está bien. Está bien, sí. He leído también que necesitabais motivos para volver a les tenerlo. ¿Dónde encontráis esos motivos? ¿Cuáles son las razones que se hacen continuo? Pues yo creo que los motivos para escribir canciones se van dando día a día y solamente hay que estar alerta con los sentidos bien abiertos. Necesitábamos tiempo para volver a casa, para volver a estar con nuestras parejas, a volver a estar con nuestra familia. Fueron nueve años de estar de gira sin detenernos en un desequilibrio total solamente por el trabajo. Y creo que el hacer canciones también es importante para escribir, vivir y estar en paz y tener algo nuevo. Creo que escucharse y lograr conseguir silencio es importantísimo para hacer canciones y eso es lo que se buscó en este tiempo de lejanía. Cuando alguien que compre el disco Eclipse y lo escuche, le dé al Play por primera vez, pues va a reconocer. Quiero decir, ¿qué va a escuchar? Creo que este tercer disco cuenta con la esencia de Camila, pero con un sonido más fresco. En este disco experimentamos con arreglos orquestales a cargo de Roque Baños, un compositor español muy talentoso. También incursionamos un poquito en la música electrónica y la temática es sobre amor, pero desde un punto de vista más profundo, un poco más maduro y bueno, hay canciones de distintos ritmos. Está bastante variado y creo que van a escuchar a un grupo que está más maduro que hace cuatro años. Y claro que nos van a reconocer porque la esencia de la banda sigue igual. Creo que cada disco, Camila, hemos tratado de dar siempre un paso adelante e ir tratando de evolucionar coherentemente con la música. Llevamos tantos años tocando juntos que siempre tenemos ganas de hacer algo diferente, pero siempre la esencia de las canciones, de las palabras y el sonido de Pablo y mío juntos es Camila. Sí, claro. Hablabais de la lírica, de la temática de las canciones. Habladme un poquito más de ese tema. Así que, lógicamente, se basan en las experiencias. Vivías durante estos años y siempre hay alguna experiencia, algún matiz que se cuela en una canción. ¿Cuál es la más especial para vosotros? ¿De las que presentéis de estas doce? ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las canciones? Creo que en el pasado siempre escribimos canciones de amor y de dolor y en esta ocasión escribimos temas que están entre esos dos adjetivos. Nos pareció importante detenernos en esa ruta, como es la ansiedad, como es la necesidad de estar en el presente, olvidarnos un poco del pasado, del futuro y vivir este instante único, irrepetible. Hablar un poco, no desde un punto político, pero sí desde un punto de añoranza y de ganas de que nuestro país vuelva a ser el que fue, sin la inseguridad. Un tema que nos parecía importante tocar en esta ocasión es el tema de la ansiedad y esa enfermedad extraña que se está desarrollando en el mundo por la velocidad que se llaman los panic attacks. Hay mucha gente que no sabe que existen, que la gente no sabe que está sufriendo eso. Y nos pareció importante hacer una canción terapéutica y llena de matices musicales para que la gente se identifique cuando no sabe qué es lo que está sufriendo. Creo que este disco líricamente es mucho más rico que los pasados y sónicamente, como lo dijo Pablo hace un instante, nos parece que la paleta de colores y de sonidos es mucho mayor. Un pequeño inciso y ahora sigo con Natal. Hablabais de, acabas de comentar, el tema de la política, de volver a cómo estaba. Parece que es un movimiento casi ya mundial, el tema de que la gente quiere volver a sentir que la política como que le devuelve algo al ciudadano. ¿Esto lo habéis querido preparar también de alguna forma para las situaciones en México? Claro, no somos un grupo que se especializa en hacer canciones de política y de queja urbana, pero nos pareció importante mostrar esta parte y esta añoranza y mencionar la palabra México en una canción. La canción era una cosa muy delicada, pero creo que se llegó a un buen equilibrio porque se habla de una persona que está saliendo de su país. El tema inmigrante en México entre los Estados Unidos y nuestro país es algo importante. Y el tema de la inseguridad es una persona que huye por cosas de inseguridad, que sufrió una mala experiencia en su país. Y no es una canción que hable de queja, sino, como lo dije hace rato, es un tema de añoranza, de cómo extraño mi país, cómo extraño salir por la calle y andar en bicicleta y poder dejar a nuestros hijos que anden por la calle tranquilamente. Bueno, volvemos. A ver, es que a mí se necesitaba un tiempo para poder seguir viviendo y que luego eso también os lleve a un disco. Y ahora viene el maremoto. O sea, ahora viene, a contar a la prensa, viene el tema de los conciertos, las giras, giras que supongo vais a andar por toda América, vendréis aquí a España, ¿no? También. Contadnos un poquillo cuál va a ser vuestra ruta a partir de ahora y se vais a recargar por aquí, por España, que más o menos iréis a Guajarraba. Sí, bueno, después de estos dos años de estar haciendo el disco, recargamos nuestras pilas y estamos listos para iniciar nuevamente una gira. Tenemos muchas ganas de pisar escenarios que ya hemos pisado en el pasado, pero también de conocer lugares nuevos. Y bueno, la gira va a incluir todo México, Estados Unidos, Centro Sudamérica, vamos a venir a España. Y tenemos muchas ganas también de conocer otros países y de entrar con nuestra música, por ejemplo, a Italia y a más países europeos. Ojalá se dé y nos encantaría. Estábamos hablando, ¿no? De el hastío, ¿no? Que parece que hay y de qué solución le ves, ¿no? Al tema este de que haya tanta piratería y tanto... O sea, que sea tan complicado, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que con la música se combate cualquier tipo de situación. Lo que hemos hecho, Camila, es tratar de hacer buenas canciones y combatir cualquier tipo de pesimismo que exista en cualquier país, en México, en España. Creo que la energía de la música siempre va a ser positiva. Y bueno, la piratería es una cosa que no se puede evadir hoy en día. Simplemente creo que la industria está cambiando, está evolucionando y hay que acoplarse a esta nueva manera de vender la música. Creo que independientemente de la piratería que ha existido desde hace mucho y existirá siempre, el medio en el que se distribuye la música va cambiando, pero al final sigue siendo una necesidad humana el consumir música de una u otra forma y al final creo que también la experiencia de la música en vivo no se puede piratear. Bueno, y vosotros conocéis ya por último a muchos artistas españoles, me parece que trabajáis con Alejandro Sanz, lo que voy a leer. Ya conocéis, ¿no? Cómo se mueve aquí el tema. ¿Qué esperáis de España, vosotros como grupo? ¿Qué espera Camila de los fans españoles? Pues compartir la música como lo hicimos en el pasado, pero ahora con este nuevo disco que se llama Elipse, poderlo compartir con la gente. Como bien dices, estuvimos trabajando con Alejandro Sanz, ahora con Rosana en su nuevo disco. Nos encantaría trabajar con Fito y Fittipaldi, es una persona que nos parece que tiene una pluma y una lírica maravillosa. Pablo y yo nos sentimos con mucho respeto frente a la gente y a los artistas españoles. Nos sentimos que somos muy afortunados de tener la oportunidad de venir y traer nuestra música a un país que no compra cualquier cosa, que no se la cae fácil y vale la pena venir con música honesta a este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!